De toda la gestión hemos tenido varios procesos administrativos contra maestros, directores, porteras, secretarias, por diferentes faltas que cometen en su función docente o administrativa. Bueno, hay muchos que son por negligencia en la función, por abandono de funciones, hay por violencia psicológica o violencia física hacia los estudiantes. Inmediatamente hace la denuncia el padre de familia o el director hace conocer a la dirección distrital. Con el tribunal disciplinario se inicia el proceso administrativo y pues ya durante el proceso se evidencia o no la falta cometida por parte de los maestros y administrativos. ¿Qué falta mayormente? ¿En qué caso mayormente se ha atendido? Bueno, tenemos por ejemplo denuncias de padres de familia por violencia psicológica o violencia física por parte de maestros hacia los estudiantes y también tenemos negligencia en la función docente de que los maestros han incurrido en poner una nota que no corresponde al estudiante. Bueno, si hay un proceso, ya se ha dado, por ejemplo, fin a un proceso, se ha dado la sanción a estos dos centros. Como le indicaba, en el proceso administrativo el maestro tiene que demostrar si es verdadero o no la acusación que se le hace y si se evidencia, se dicta una sanción en contra del maestro y de lo contrario se dicta archivo de obrados. Tenemos diferentes casos, no son únicos. Tenemos unos 15 casos por procesos administrativos a maestros y administrativos. Y a continuación le damos...